Unicude, una herramienta informática para un nuevo escenario. En las anteriores presentaciones os hemos ofrecido por qué nace Unicude y cuál es la base del por qué también Unicude es como lo hemos diseñado, que no es otra cosa más que la gestión por procesos y la lógica de la gestión de un centro universitario. Bien, vamos a introducirnos hoy en esta aplicación y en esta sesión os vamos a ofrecer simple y llanamente cuáles son los iconos y los elementos que constituyen la base de este aplicativo. Bien, entramos con nuestro LDAP y nuestra contraseña y nos vemos esos 10 iconos que vamos a entrar rápidamente en cada uno de ellos para que veamos qué es lo que nos ofrecen. Entramos por la gestión de usuarios. Veis arriba que hay cuatro pestañas, que es la gestión de responsabilidades, donde primero definimos las responsabilidades del centro. La segunda pestaña es la creación de usuarios, que es donde lo que vemos es quiénes son las personas de este centro que van a trabajar en la gestión. La tercera pestaña es cómo asigno yo responsabilidades a las personas y los que van a gestionar el centro. Y lo último es las titulaciones, que es ni más ni menos cuáles son las titulaciones que se van a ofrecer en este centro. El siguiente icono es el de editar procesos. Aquí los responsables de la gestión van a hacer los cambios pertinentes. Vamos a presentar el mapa de procesos y el despliegue de sus procedimientos. Y al lado tenéis otra pestaña, que son indicadores provisionales, donde vamos a ver cuáles son los indicadores ligados a la gestión. El siguiente es ver procesos. Es igual que el anterior, solamente que está pensado para las personas del centro que no tienen niveles de gestión, pero que sepan en todo momento cuál es la gestión de su centro. El siguiente icono es el de grupos de interés. Bien, aquí en esta pestaña lo que hacemos es definir cuáles son los diferentes grupos de interés que tiene el centro, tanto a nivel externo como a nivel interno del centro, como a nivel interno de la universidad. Y la tabla que tenéis ahí en esa pestaña lo único que nos dice es saber perfectamente cuál es el desglose entre los grupos de interés y su pertenencia a los diferentes procedimientos. Bien, el último elemento de la parte inferior es la documentación. Aquí tenéis toda la documentación que precisa el centro para su gestión. Normativa, ánexos, registros, el histórico de los registros, el histórico de las normativas y el histórico de las acreditaciones. Todo el cuerpo documental de un centro estaría en este icono de documentación. Con todo esto lo que hacemos es generar el audit, generar el manual de gestión. En el audit, ahí en el centro, tenéis realmente cuál es la presentación del manual, el centro, las diferentes características, su política, etc. En la pestaña del audit están cuáles son los elementos directrices y subdirectrices actuales que, de alguna manera, necesitamos que un centro se presente, los procedimientos que tiene se presenten frente a las directrices y elementos de audit y diga que no olvida nada en la gestión con respecto al audit. Luego, ahí tenéis dos pestañas que son un resumen de lo que acabamos de ver ahora y los indicadores, que no es ni más ni menos, con qué indicadores se va a medir el centro cada uno de sus procedimientos para que dé respuesta a las directrices de audit. Bien. En la parte de arriba podéis ver el plan estratégico. Nosotros, bueno, sí, empezamos con el plan estratégico. Vemos el plan estratégico donde ahí podemos definir cuáles son los elementos del plan estratégico. Sus líneas estratégicas, sus objetivos estratégicos, sus acciones estratégicas y los indicadores estratégicos. Por otra parte, podemos también redactar, porque en este caso la misión-visión es una redacción. Entramos en el icono de visión-visión y tenemos cuatro pestañas donde redactamos cuál es la misión de la facultad, redactamos cuál es la visión de la facultad, redactamos cuáles son los valores y definimos cuál es el organigrama del centro, porque es realmente el que según la estructura del reglamento del centro nos va a decir quiénes son las personas que son responsables de la gestión. Y por último, nos ofrecen dos cosas importantes. Ya tenemos cómo hacemos las cosas, vamos a ver cómo las medimos. En la tabla de indicadores se nos ofrecen un montón de pestañas, que ya iremos viendo en otros momentos, donde vemos indicadores clave, indicadores del plan estratégico, indicadores del seguimiento de las titulaciones, indicadores ligados a las asignaturas, indicadores ligados a todo el conjunto de los indicadores, indicadores de compromiso y luego tenemos dos pestañas, que uno son los históricos que veis a la derecha y antes añadir valores, que lo que hemos diseñado es cómo una persona responsable de calidad puede añadir valores a aquellos indicadores que no obtenemos de las bases de datos de la universidad. Y por último, la joya de la corona, que es la revisión de todo el sistema y la mejora continua. Unicude está pensado para que toda la revisión del sistema se haga anualmente, revisemos titulaciones, revisemos procedimientos, revisemos procesos, con eso tenemos los correspondientes informes, informes de seguimiento, informes de gestión, informes de acreditación, los pendientes, ahí tenemos cuáles son las acciones que están pendientes, históricos son las acciones que ya hemos realizado y que queda un histórico para ellas, luego todas las modificaciones introducidas para tener un control potente de las modificaciones que hemos introducido en cada titulación, los informes externos que recibimos de las agencias, las actividades que hemos realizado y también un control exhaustivo de todas las recomendaciones que tenemos de las agencias. De esta manera, aquí son los elementos que ofrecemos en este aplicativo Audit. Ya veis que hay mucha información y en las siguientes sesiones vamos a ir desgranando poco a poco cada una de estas actividades. Espero que, aunque sea rápidamente, pero os hayáis dado cuenta de la potencia que tiene este aplicativo. Gracias y nos vemos.